Del 13 al 19 de marzo se aplicarán 170.000 dosis de vacunas antirrábicas a perros y gatos en todo el estado de Oaxaca, indicó Ana Lilia Rojas, coordinadora de epidemiología de la jurisdicción número uno de los servicios de salud de Oaxaca. La aplicación de vacunas a perros y gatos se llevará a cabo en las 260 unidades de salud en todo Oaxaca y se otorgan de forma gratuita, esto con el objetivo de garantizar a la ciudadanía la interrupción del virus de la rabia en la población. Ana Lilia Rojas indicó que debido a estas actividades de prevención, desde hace 10 años se ha erradicado el virus de la rabia en todo el país. Exhortó a la población a acudir con sus mascotas a las unidades de salud más cercanas. Sí, estamos en la Semana Nacional de Vacunación Antirrábica Canina y Fenina 2016, inició el día 13 de marzo y termina el 18. La jurisdicción sanitaria va a aplicar un total de 170 mil dosis en 125 municipios, que son los que son parte de nuestra área de responsabilidad. Tenemos instalados puestos fijos en los centros de salud ya establecidos de manera habitual, van a estar puestos fijos y tienen algunas fechas ya establecidas en los centros de salud urbanos, en donde van a estar puntos de vacunación. Con imágenes de José Antonio Reyes, informó para MBM Televisión, Karime Cruz.